¡Suscríbete! ¿Y qué clase das? Arte avanzado. De ahí el pañuelo. ¿Y tú? Lengua avanzada. De ahí el todo. Dicen que le dio un bastonazo a un alumno. No, fue a un profesor. En esta clase nos interesa lo que llamamos bellas artes, sean lo que sé. El problema está en las palabras. Porque son mentiras, porque son trampas. Si las palabras son mentiras, ¿cuál es la verdad? ¿Una imagen? Tengo una palabra para ti. Sí, arrogancia. Pues yo tengo una imagen. Va a haber guerra. ¡Guerra! Ha usado el arte como arma. Las palabras son vuestros dioses. ¿Tu poesía es necesaria? Lo único necesario es comida, hogar y aire. Y sexo. Las palabras son opcionales. Y el asalto lo gana del santo. ¿Para ti todo es un juego? Casi nada. Eras nuestra estrella literaria. ¿Y qué cambian mis publicaciones? Ayudaban a olvidar tus defectos. ¿De qué trata todo esto? Quieren despedirme. ¿Se te ocurre una cosa buena que decir sobre mí? Me he quedado sin palabras. ¿Esta guerra inútil motivará a los chavales? Creo que eres una buena persona. No lo soy, pero soy buen profesor. Un hombre vale más que sus palabras, ¿verdad? ¿Y una mujer más que sus imágenes? Quizá nuestra obra sea lo mejor que tenemos. Espero que no. Dios mío del santo, deberías ver cómo te siente esa luz. A menos que pronuncies un alto y rotundo no a las ganas que tengo de juntar nuestras bocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!